para desmascarar a los cobardes y a los hipócritas que aquí vienen a plantearle un discurso de defensa de los derechos de la mujer cuando las atacan y las vulneran permanentemente y mucho más cuando esas mujeres hacen parte de los medios de comunicación ojalá se paren los cobardes a gritar como las gritan por las redes sociales solamente vemos que solamente vemos falta de ejecución solamente vemos más desajos porque es a nosotros a los que nos tocan las puertas y nos dicen hoy representantes senadores ustedes que están haciendo en el congreso y aquí están mis casas desechadas los arroyos desbordándose las inundaciones cada vez más es de nosotros y nosotros venimos aquí pero lo que nosotros decimos no tiene lo que nosotros decimos no pasa nada porque ni siquiera asiste a esta ley acabamos de aprobar en comisión primera un proyecto de ley en el cual mi compañera maría martín sarro es la autora si reducimos en un 25 por ciento las normas en los trámites en nuestro país crecemos el pib en 1.5 por ciento son 15 billones de pesos eso es una renta ciudadana para todos los adultos mayores realmente para la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas reducir trámites normas etcétera es crucial para la productividad de nuestro país entonces estamos muy contentos estamos de celebración porque este proyecto para reducir normas y trámites ha sido aprobado en comisión primera